¿Qué tal Ernesto? Compañeros, amigos de todo el país, así es, un ambiente tenso, un clima caliente se vivió sobre todo después del pitazo final del árbitro del compromiso. Nunca había presenciado la protesta generalizada del hincha de Oriente ante los jugadores, también contra el cuerpo técnico. Y bueno, acá también a un par de cuadras que estamos del escenario deportivo principal de Santa Cruz, la gente manifestaba toda su molestia de lo que fue esta derrota, sobre todo por el contexto, porque se esperaba o también estaba en los planes una derrota ante Estudiantes de la Plata, sin embargo, jugar tanto tiempo con un hombre de más, en algún momento con dos, creo que también inclinó un poco la balanza o también las pretensiones de los hinchas ya eran por lo menos conseguir el empate. Costó demasiado, estamos tratando también de conseguir el testimonio de algunos de los hinchas, al pasar, cuando hacíamos la prueba de sonido, nos decían que querían la renuncia de Erwin Sánchez, también algunos reclamos en jugadores en específico, pero bueno, veremos qué es lo que sucede y también muy expectantes a lo que va a ser la conferencia de prensa de Erwin Sánchez. Sí, estamos esperando todos ese momento, ya escuchábamos hace un rato al entrenador y uno de los jugadores de Estudiantes de la Plata, ayer no cabía un alfiler en el partido de Blooming, tú que estuviste cerca y ahí en la parte interna del Tauichi, ¿cómo fue hoy día la asistencia de público para este partido, Santiago? La gente respondió, quizás no igual que ayer, pero sí, gran parte de general estuvo o muy similar a lo que fue el partido de Blooming, sin embargo, en los sectores de preferencia, creo que el día de ayer hubo más gente de la academia, pero muy parecido el marco a lo que fue el partido entre Blooming y Santos y también vale destacar que ayer no habían hinchas de Blooming en la zona de Butaca, hoy sí habían hinchas de Oriente, entonces ahí también contrarresta un poco los baches o los huecos que vimos en algunos sectores del estadio. Santiago, ¿cómo estás? Bueno, imagino que el ambiente y la temperatura habrá ido de más a menos, se habrá entusiasmado el público de Oriente tras la expulsión de Azcacíbar, que también enfrió un poquito los ánimos ofensivos del conjunto de estudiantes de La Plata, pero después tal vez nos puedes ir comentando qué es lo que le molestó específicamente a la gente de Oriente Petróleo sobre la actuación de su equipo. ¿Qué tal Ernesto? Sí, la falta de volumen de juego, creo que también pidieron un poco más en cuanto a situaciones claras de gol, creo que Oriente no generó prácticamente ninguna, salvo algunos centros que llegaron, sobre todo en la segunda mitad, pero bueno, justamente para sensaciones estamos con algunos hinchas de Oriente que gentilmente nos esperan. Muy buenas noches, amigo, comentame sensaciones de esta derrota de hoy. Pucha, la verdad que lamentable, una vergüenza. Hoy creo que se vio claramente que estamos a años luz del fútbol argentino, con nueve hombres no poder ni siquiera empatar un partido, para mí es una vergüenza. ¿Qué opinás, sí, de lo que fue el desarrollo del partido? Por eso, o sea, es una vergüenza, hermano, desde que empezó nos metieron atrás y ahí es que uno se da cuenta que el fútbol argentino, estamos a años luz del fútbol argentino. Amigo, aquí también, permiso, buenas noches. Comentame qué te pareció el partido y la derrota de hoy de Oriente. La verdad que doloría, ¿no? Por el, en sí, el partido, cómo se llevó, con dos menos, los gauchos son distintos, un juego distinto y estamos lejos. La física se nota, porque cómo es posible que con nueve hombres, de juega mejor que con once, es distinto.